Hola y bienvenidos una vez más a Experto Animal. Hoy hablaremos de uno de los perros más elegantes y atléticos que existen, el Braco de Weimar. A partir del siglo XIX, el gran duque Carlos Augusto gobernó el ducado de Sajonia Weimar Eichnack, territorio que hoy día forma parte de Alemania. Carlos Augusto era un noble muy aficionado a la caza mayor y en una de sus tantas cacerías conoció a los antecesores de la actual Weimar. El gran duque decidió desarrollar una raza de perros muy versátiles para la caza. Además, secretó que estos perros solamente podían ser criados por la nobleza y usados para la caza. Por tanto, la raza permaneció casi desconocida para el pueblo. Con el paso del tiempo y la invasión y destrucción del hábitat de especies de caza mayor, la caza fue orientándose principalmente hacia presas pequeñas, tales como roedores y aves. Así, gracias a su versatilidad, los bracos de Weimar pasaron de ser perros de caza mayor a perros de muestra. A mediados del siglo XX, el Weimarunner salió de su región natal gracias a Howard Knight, un aficionado de raza y miembro del club alemán de los bracos alemanes, que llevó algunos ejemplares a Estados Unidos y así empezó su expansión por todo el mundo. El Weimarunner es un perro hermoso, esbelto y de talla mediana o grande. Según el estándar de la FCI, los machos alcanzan una altura de cruz entre 59 y 70 centímetros, mientras que las hembras se sitúan entre los 57 y 65 centímetros. El peso ronda entre los 25 y 40 kilos de forma general. La variedad más conocida de esta raza es la de pelo corto, pero también existen los bracos de Weimar de pelo largo. Este perro es fuerte, musculoso y atlético. Siempre muestra un pelaje gris que puede variar ligeramente entre gris plateado, gris ciervo o gris ratón. Tradicionalmente se amputaba un tercio de longitud de su cola, pero afortunadamente hoy en día está prohibido en la mayoría de países. Además de no ser un requisito del estándar de la Federación Cinológica Internacional. El Weimarunner es un perro muy dinámico, curioso, inteligente y leal. Si decidimos adoptar un perro de esta raza, nos sorprenderá su carácter dulce y entregado, así como su paciencia y bondad. Precisamente por este carácter tan positivo, el Braco de Weimar es una de las razas más recomendadas para familias con niños mayores, familias jóvenes y personas en general con un ritmo de vida activo y estimulante. Por el contrario, no es una raza apropiada para personas sedentarias. Algo importante a mencionar es que sus instintos cazadores son fuertes y salen a flote con facilidad. Descubrirás pronto su afición por los juegos de buscar y su fijación por los juguetes con sonido. Por otro lado, el Weimarunner puede ser un perro algo desconfiado o tímido con los extraños. Precisamente por ese carácter reservado, es habitual que los bracos de Weimar alerten efusivamente a sus dueños ante la presencia de cualquier extraño en el hogar. El pelaje del Braco alemán, tanto de pelo corto como de pelo largo, es relativamente fácil de cuidar, ya que no requiere atenciones especiales. Sin embargo, es necesario el cepillado regular para retirar el pelo muerto y evitar enredos en la variedad de pelo largo. Solamente hay que bañar al perro con la frecuencia adecuada. Entre 1 y 2 meses es lo habitual, pero también debemos bañarle si está excesivamente sucio. Por otro lado, es importante resaltar que el Braco necesita mucho ejercicio y compañía. Sus orígenes como perro cazador le han proporcionado una gran resistencia e instinto predador, por lo que necesita correr libremente en áreas seguras prácticamente de forma diaria. Jugar a buscar y traer la pelota es sin duda una de sus actividades más recomendadas. Pero también puedes descubrir otros ejercicios para perros adultos como el agility, el running o la natación. Recuerda que es un perro con grandes necesidades afectivas, por lo que no es recomendable dejarle solo por períodos prolongados cada día o recluirlo en un jardín. Realizar actividades como ir al bosque o a la playa le proporcionará la estimulación que necesita para mantenerse feliz. La educación del Braco-Leván empieza desde su tierna infancia, cuando imita a su madre y hermanos, aprendiendo a relacionarse con ellos correctamente. Más adelante y cuando ellos falten, será imprescindible seguir con el proceso de socialización que a partir de los 3 meses de vida se convierte en algo fundamental. Debes presentarle de forma diaria a otros perros, personas, animales y entornos. Así evitaremos los futuros medios o actitudes negativas propias de una mala socialización. Aunque no son perros de fácil adiestramiento, si empezamos de forma pronta, nuestro Braco puede aprender todo lo necesario, como aprender a orinar en la calle o las órganes básicas de obediencia. Para ello, lo mejor es utilizar el refuerzo positivo, es decir, premiar a nuestro perro siempre que realice algo correctamente. Podemos hacerlo con golosinas, caricias o palabras de ánimo. Recuerda que el refuerzo positivo fomenta que aprendan más y mejor. Cuando un Braco de Weimar está bien educado y socializado, no suelen aparecer problemas de comportamiento. Sin embargo, si el perro no recibe suficiente ejercicio físico y mental, además de mucha compañía, puede volverse ladrador y destructivo. En estos casos, actuaremos rápidamente ofreciendo actividades variadas, afecto y ejercicio activo. Al margen de lo mencionado anteriormente, será importante seguir educando a nuestro Braco de Weimar con trucos nuevos, órdenes avanzadas y hasta la iniciación al Agility, una actividad física que combina ejercicio e inteligencia muy recomendable en esta raza. El Weimar es sin duda una de las razas de perros más saludables y con menor predisposición a enfermedades hereditarias. Aún así, el Braco de Weimar es muy propenso a la torsión gástrica, por lo que hay que evitar que haga ejercicio inmediatamente antes y después de comer. Otras enfermedades que se presentan en esta raza con alguna frecuencia son la displasia de cadera o la enfermedad de von Willebrand. Para asegurar el buen estado de salud de tu Braco, es imprescindible que visites al veterinario cada 6 meses. También será necesario para seguir correctamente su calendario de vacunación y la desparasitación regular que debes seguir. Si sigues nuestros consejos, disfrutarás de un perro sano y saludable por mucho tiempo. Y hasta aquí nuestro vídeo de hoy. Si te ha sido útil, dale al like y comparte con quien tú quieras. Y no olvides suscribirte a nuestro canal para saber todo sobre perros, gatos y otras mascotas. ¡Hasta la próxima, expertos!